Continuamos con otro tema, chicos, Freddy Villarreal, acá está la venta, ¿quién se calentó con Freddy Villarreal? Hay muchos problemas con Freddy Villarreal, dijo algo que incomodó a alguien, bueno, va a ser algo que va a estar incomodando y ya se enteró la otra persona, bueno, vieron que yo les conté que están todos peleados y acá hay una pelea que trasciende los límites de nuestro país, ¿por qué? Porque Freddy Villarreal, ¿qué va a hacer? Es humorista, ¿para qué lo convocaron? Para que baile, pero también como humorista, dice que el año pasado, pobre, lo habían hecho bailar un lunes y el martes lo eliminaron, el año pasado Freddy bailó, Fátima, nada, nada, encima el otro día cuando tuvo que bailar de Mario Pergolín, faltaba la máscara, faltaba todo, era un desastre, lo tiraron al bombo, lo tiraron al bombo, entonces dice, Freddy va a ser de Onur, el protagonista de la telenovela nocturna, bueno, ¿quién se enteró? El turco se quiere matar, el turco se calentó, señora, el turco se calentó porque Freddy Villarreal lo va a hacer y no quiere saber nada, y tenemos lo que dijo, Onur le habló con la mujer, a los gritos limpios, con Shelezal es la mujer de la vida real, bueno, estaban en el gimnasio, en Turquía, practicando, porque está haciendo otra novela, y escuché lo que... Vienen en Estambul, ¿no? Vienen en Estambul, y el que estaba en la cinta de al lado, escuchó lo siguiente, señora, no los voy a permitir, dijo Onur, están jugando con mi imagen que vale oro. Jurame que vienen, vienen a hacer el descargo. Dicen que lo llamó, ah, viste que el que hace de chofer en la tira, es argentino, dice que lo llamó y le dijo, lo siguiente, al actor, al colega, le dijo, decile a los de tu país que se dejen de joder. Conmigo, sí, cada nota la vendo 100.000 dólares, y ellos van a desgastar mi bello rostro y mi popularidad. A mí me lo pasó, eso se lo decía a Shelezal al lado, y mientras corría con Shelezal en la cinta, lo llamó al que hace de chofer y le decía a los de tu país que se dejen de joder conmigo. Esto me lo pasó el encargado de vestuario del gimnasio de Turquía. No me crees, anda a preguntarle.